La Universidad de Costa Rica formó parte del encuentro internacional llamado Conversaciones de Futuro ODS-COVID. Se trata de una iniciativa en donde académicos y líderes del continente americano se unen para plantear retos y soluciones relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este proyecto lo que busca es generar conversaciones entre académicos expertos y líderes de iniciativas u organizaciones que hoy día estén trabajando en pro de los diferentes ODS y así pasar por toda la agenda 2030 durante el 2021. Esta semana hemos estado abordando todos los ODS asociados al macro grupo Planeta. En esta ocasión el tema principal fue Semana Planeta, en donde se abordó los Objetivos 6, 12, 13, 14 y 15 de Desarrollo Sostenible. La UCR fue anfitriona de la primera sesión en la cual se discutió el Objetivo número 6 relacionado con el tema de agua limpia y saneamiento. Me parece que lo más importante es sumar en el nivel integral a cuanto a lo que tiene que ver con el agua, como con todos los demás elementos que integran la agenda 2030 de las Naciones Unidas, porque no podemos afrontar los retos globales de manera aislada. Aunque tengamos enfoques específicos, siempre va a haber traslapes o impactos o presiones que provienen de diferentes sectores y por eso se necesita esta agenda integral, esta agenda en donde podamos abarcar y tener un esquema de monitoreo a nivel global y veamos esas interrelaciones en conjunto. Además, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la UCR, tuvo su participación en la discusión del Objetivo 14 sobre la vida submarina y el impacto que ha tenido la pandemia sobre este. Lo negativo definitivamente es la interrupción o cese de las investigaciones, a veces en forma completa, que definitivamente va a tener un impacto en la toma de muestras, en análisis de muestras y con eso también apoyando las decisiones relacionadas con este Objetivo 14. Este encuentro se llevó a cabo durante la Semana Ambiental del 31 de mayo al 4 de junio.